Los espíritus emprendedores se reconocen por su fuerza interior, su capacidad para aprovechar oportunidades, materializar sus sueños y disfrutar sus logros. Este espíritu emprendedor se forma a diario en la relación con personas e instituciones que nos va mostrando buenas ideas y prácticas y a veces no tan buenas experiencias. De todo ello, de lo bueno y no tanto, un espíritu emprendedor aprende para que tu experiencia en la universidad mayor sea también formativa en la dimensión de relaciones humanas e institucionales. Y es que ponemos a tu disposición un sistema de comunicación y contacto que puedes usar cuantas veces quieras para hacernos saber tus dudas, satisfacciones o valoraciones. Nos inspira a escucharte porque sabemos que tu experiencia en la universidad debe ser positiva, por eso nos esforzamos por conocerte y aprender de lo que puedas contarnos para mejorar. Nuestro compromiso es ofrecerte los canales de comunicación oficiales para gestionar tus consultas, quejas, reclamos y satisfacciones. Pon atención y recuerda que puedes usarlas cuando quieras y donde quieras desde distintas plataformas. Los centros de atención presenciales se encuentran en los Campus Manuel Monte en Santiago y Campus Alemania en Temuco. El Fono Consulta se ubica en distintas partes del campus y nuestras líneas telefónicas son 60328000 y 22328000. Encuentra el formulario web en umayor.com slash servicio de atención. Las aplicaciones móviles Info Mayor. Para descargarla hazlo desde Play Store o Apple Store. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Google Plus, Vimeo, Instagram y Pinterest. Además de nuestro propio medio de noticias, Diario Mayor, www.diariomayor.cl. Ahora que ya conoces nuestros canales de comunicación oficiales, pruébalos. Cuéntales a tus amigos por qué a Universidad Mayor lo que más les importa son ustedes, los espíritus emprendedores. ¡Nos vemos! ¡Gracias!